este es un coche que tiene 13 años y que la vida que había llevado bueno pues era un poco ajetreada ahora es el coche de unos muy buenos clientes y lo que vamos a hacer es volverlo a la vida tenía muchas cosas que reparar hemos hecho cositas en los neumáticos en los frenos alguna cosa estropeada y le hemos dado también nuestro toque así que ahora es un Panamera que tiene 13 añitos pero se siente joven otra vez acompáñame a vivir la experiencia de cross audio no 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 os voy a enseñar casi una de las partes más importantes que hemos hecho en este coche que era reparar todo lo que no estaba bien y lo primero que teníamos a simple vista era cuatro neumáticos lisos absolutamente así que había que sustituirlos hemos instalado unos pirelli con la homologación de Porsche y también hemos instalado pastillas de freno nuevas tanto en la parte trasera como en la delantera las pastillas estaban al mínimo a pesar de tener los discos en bastante buen estado a ver estamos en cross audio si desmontamos los frenos pues le pintamos las pinzas así que hemos aprovechado para pintar las pinzas en rojo con el logotipo de Porsche con el barniz por encima como siempre para que no se elimine y detallar un poco los frenos que están en bastante buen estado oscurecemos la parte central del buje la parte central del disco de freno para no tener ese color metal y que sea negrito instalamos separadores para sacar un poquito hacia afuera lo justo al ras como siempre y en esta ocasión hemos oscurecido también el anagrama de Porsche ya sabemos que es un Porsche queremos destacar la pinza sin duda partes cromadas partes antracita y pinza roja no queremos ningún otro brillo más así que hemos logrado un aspecto un poco más oscurete en la llanta es lo que buscábamos y sobre todo vuelvo al principio y lo importante neumático nuevo acordaros de revisar los neumáticos a menudo no puede ser que llevemos cualquier coche con un neumático liso no puede ser neumáticos pastillas de freno pinzas rojas oscurecemos anagrama instalamos separador sacamos la llanta a su sitio que es lo que nos gusta este color a mí personalmente me gusta muchísimo porque es muy favorable combinarlo con negro cualquier cosita negro brillo que tengamos con un color gris oscuro como este a mí me encanta por lo tanto que hemos hecho aquí oscurecer todos los cristales vamos a darle esa largura que tiene este coche oscurita y en la parte delantera oscurecemos intermitentes de la aleta no queremos ni blancos ni naranjas ni nada así por lo tanto vamos a dar una línea más oscura más elegante al coche lo mismo hacemos en la parte delantera oscurecemos estas luces de aquí el anagrama de porche va un poquito más oscuro también para eliminar esas partes brillantes que tenemos en el frontal y una cosa que hacemos cada vez más vinilo ppf en los faros ya sabéis que el ppf es un vinilo transparente que lo vamos a aplicar en el faro y es súper resistente por lo tanto cualquier impacto que tengamos aquí tanto de mosquitos como de cualquier tipo de insecto piedras rodadura en carretera que siempre genera esos micro impactos nos lo va a proteger el día de mañana eliminamos esa capa volvemos a cubrir y tenemos un faro muy caro protegido totalmente así que oye hay que proteger los faros os enseño la trasera y hemos empezado desde aquí arriba arreglando la tercera luz de freno que no funcionaba oscurecemos el cristal vinilamos en negro brillante el alerón desplegable y seguimos con las letras como os decía gris y negro para este coche letras de porche en negro moldurita negra panamera negro ahumamos los pilotos para la estética era totalmente necesario hacerlo en este coche y algo muy curioso es que hemos conseguido adaptar los escapes del panamera turbo en este modelo que es un modelo diesel a priori no entraban no eran acoplables no se podían colocar pero mis compañeros de taller con paciencia corte y soldadura pues han conseguido hacerlo y los hemos rematado con pintura negra con esto dejamos finiquitado la parte trasera y el exterior del coche que me parece ha quedado espectacular bueno os voy a enseñar la parte preferida para mí de este coche y es el interior como os he dicho son unos muy buenos clientes hemos querido hacerlo con todo nuestro cariño creo que nos ha salido bastante bien y empezamos por el volante ya os he dicho que es un coche con kilómetros no estaba mal el volante el volante original de porche tiene la suficiente calidad como para aguantar pero hemos aprovechado a renovarlo y también a darle un toque diferente partiendo cuatro zonas donde las zonas laterales vamos a utilizar piel micro perforada y parte superior y parte inferior piel lisa aprovechamos pespunte en rojo y la marquita a las 12 en rojo también porque en rojo porque lo sentíamos así todo el interior de este coche es negro con algún detallito cromado y el color por excelencia va a ser el rojo las agujas de velocidad son rojas y una cosa más combinamos con el cinturón rojo me parece brutal hemos añadido tapicería en piel en el pomo en este caso micro perforada y sin duda lo que va a ser la parte más llamativa del interior son las nuevas luces dinámicas que hemos instalado en las puertas y en el salpicadero me gustan mucho estas luces me ha tocado instalar varias en varios vehículos y estas son las últimas en llegar son unas luces dinámicas donde podemos elegir hacia qué dirección va a correr la luz en los diferentes modos y constan de varias partes en este coche hemos instalado el kit completo el kit completo tiene una tira en el salpicadero tiene una tira en cada puerta vamos a tener iluminación en los pies tanto de copiloto como de conductor pero también en las plazas traseras hemos instalado unos plafones debajo de los asientos que nos van a ofrecer esa luminosidad que a mí personalmente tanto me gusta tener en el interior te sientes no sé como que estás en un habitáculo muy iluminado a mí por lo menos me genera una paz vamos a tener también iluminación en las guanteras de puerta para si dejamos un objeto o para localizar rápidamente por la noche donde tenemos la guantera y también en las manillas hemos aprovechado los huecos originales retirando la luz original e instalando la nuestra porque hemos hecho eso porque estas luces además de toda la tira personalizable en color tenemos una segunda zona personalizable desde la aplicación que ahora os la voy a enseñar y es que podemos manejar la luz de los pies las guanteras de puerta y las manillas a nuestro antojo podemos reducir la luminosidad podemos cambiar el color subir luminosidad sin que afecte a las tiras lo mismo al revés podemos cambiar el color de la tira la intensidad el juego de colores que nos va a hacer porque de verdad que es ilimitado hay un montón de cosas que podemos tocar velocidad de la tira dirección luminosidad intensidad de colores los colores de cada diseño son una barbaridad es cierto que mucha gente le echa para atrás el que haya tanto colorín y que haya tantos modos pero lo bueno que tiene esto es que es totalmente personalizable aquí apostamos por una tira roja a juego con todo el interior que hacemos y hemos apostado por la luminosidad en blanco en la segunda zona como os he dicho os voy a enseñar la aplicación esta es la aplicación fijaros la cantidad de modos que tenemos ya veis que vamos a cambiar de color vamos a cambiar patrones y le voy a dar un poquito de intensidad para que veáis bien ya veis la cantidad de patrones que tenemos tenemos un single color tenemos flash azos por si queremos no ver absolutamente nada mientras conducimos desde color sencillo flash azos modo deporte bueno en fin esto es para sentarse un día tranquilamente a revisar absolutamente todos los modos podemos cambiar el brillo de las dos zonas como os decía y por supuesto un apartado de color para color uniforme las dos zonas y poder ir cambiando a nuestro antojo todo tipo de colores así que una aplicación para echarle un buen rato una de las actualizaciones importantes que hemos hecho a este coche que os recuerdo que tiene 13 años es instalar una cámara trasera hemos puesto un interface donde vamos a tener la señal con el giro de volante así que oye ya tenemos cámara trasera que hace 13 años en un porche no venía no sé por qué pues este ha sido el proyecto hemos rematado todo con una limpieza en profundidad de la parte interior una limpieza en profundidad de todo el exterior y le hemos dado un tratamiento cerámico para proteger y que oye pues que sea duradero y no tengamos que otra vez tener que retocarlo enseguida no un coche de 13 años para unos muy buenos clientes que le hemos hecho con muchísimo cariño y sólo queda que nos deis vuestra opinión si os ha gustado bueno pues dadnos un like y escribidnos que habréis hecho está guay os gusta no os gusta así que hasta aquí